El alto funcionario, que hizo los comentarios al presidir una reunión sobre la inspección de los esfuerzos de protección ambiental, pidió enfocarse en resolver problemas y comprender los temas clave para promover el trabajo de las inspecciones ambientales centrales. Añadió que los inspectores deben tener el coraje de hacer frente a los problemas difíciles y tratar estrictamente los principales problemas que han perjudicado gravemente el medio ambiente y los intereses del pueblo. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de completar las tareas de inspección y rectificación a fondo, así como de hacer esfuerzos persistentes para llevar a cabo la próxima ronda de inspecciones. CGTN, en español.